Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a el comienzo de estas revisiones de la serie de Netflix, AJ and the Queen, que protagoniza a nuestra madre, la vieja Rupola. En el caso de la niña, el personaje es interpretado por Easy G y bueno, pues iremos durante la trayectoria de estas revisiones también conociendo el resto del elenco. En el caso de hoy vamos a estar haciendo la revisión del primer episodio que se llamó New York. Así que si no se quieren perder la revisión del episodio número uno de AJ and the Queen, quédense porque comenzamos inmediatamente. Antes recuerden suscribirse, activen por favor esa campana de notificaciones para que nunca pierdas las... ¿cómo carajos harán ellos? Me imagino que te hagan como una especie de mensaje, bueno, para cuando ellos te manden ese mensaje diciéndote que esta perra subió un video, pues entonces activa la campana para eso. También comenta, siempre te contesto, comparte, regálame un like o un dislike que igual ayuda y basta de hablar y vámonos ya con la revisión de AJ and the Queen, episodio uno, New York. Comenzamos los primeros minutos conociendo los relatos de AJ, quien es la protagonista de la historia y desde su punto de vista es que nos vamos a adentrar en este mundo de pelucas, brillos y lentejuelas. De hecho, recuerden que toda la temporada está visto desde la perspectiva de la niña. Lo que cabe, que quien quita que si hay una segunda temporada, entonces quizás podamos ver y revivir, más o menos a lo mejor como que hasta los mismos hechos, pero quizás vistos desde la perspectiva de Ruby Ray, que en este caso fue interpretada por RuPaul. Pero bueno, solo quiero dejar eso bien claro. Todo lo que vemos durante la temporada es la historia contada desde la perspectiva de la niña de AJ. Y bueno, pues me encantó el inicio y no solo en este episodio, en cada capítulo de los 10 que tiene esta serie, me encantaron las intros. Amo mucho esa música instrumental suave, así como que de melancolía. Me encantan mucho los slow motion y de verdad que era, te lo juro de todo corazón, mi momento favorito de cada episodio. El intro al capítulo para mí en cada episodio fue espectacular, pero en este mucho más, ya que comenzamos viendo la lluvia de dinero y los primeros movimientos de RuPaul. De verdad que tengo que decir que me ha sorprendido el trabajo de RuPaul. Yo creo que ni ella misma se esperaba a estas alturas de su vida tener que moverse tanto, que bailar tanto. Todo lo que ella por más de una década no ha hecho en RuPaul's Drag Race, dígase lip-sync, dígase de verdad caminar y estar full tiempo parada en tacones, dígase bailar. Pues todo lo que ella no ha hecho en la historia de RuPaul's Drag Race, pues lo tuvo que venir a hacer a AJ en The Queen. Y de verdad que no solo eso, sino el hecho de ver a RuPaul en total vulnerabilidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡En total vulnerabilidad! ¡Bla! ¡En total vulnerabilidad! ¡Verga! Bueno, ver a RuPaul así tan susceptible desde lo que es su coraza, yo creo que es uno de los mejores regalos que nos puede haber dado esta serie. Porque lo que muchos de ustedes, y yo tampoco en nuestra cochina vida, jamás habíamos visto, era las fajas de RuPaul, cuántas medias se ponía, dónde se ponía el culito, las teticas, los tapes. Ya eso sí es tema que yo dominaba de tiempo porque yo a veces los utilizo y ella nunca lo ha negado. Ella en muchas ocasiones se ha dicho de que ella usa tape, pero bueno, nunca los alcanzábamos a llegar a ver. Pero en el primer episodio, cuando ella regresa al camerino para discutir con el dueño del club, diciéndole que se va porque va a abrir su propio negocio, pues vemos los tapes literalmente donde ella se los ubica, cómo se los jala y los acomoda colchonados por una pequeña esponja. O sea, nunca habíamos visto a RuPaul en ese nivel de desnudez de su personaje, si hace sentido lo que quiero decir. Y de verdad que eso me súper sorprendió. Agradecí cada escena donde estaba RuPaul, pero nos enseñaba cosas nunca antes vistas interpretando a Ruby Red. De verdad que tengo que decir que en cuanto a trama, este episodio fue el que menos me gustó, ya que hubo mucho cliché, muchas cosas cursi, muchas cosas que estaban como que un poco de más. Una cosa, por ejemplo, que yo diría que es un error de la serie, es la manera en la que muestran como el público del dinero. Pero eso no sucede, eso es algo que yo les puedo asegurar que no pasa. El dinero no llueve y está tirado por todo el escenario y es una locura aquello que parece que está literalmente pues como que cayendo granizo, pero en vez de hielo lo que cae es plata. O sea, eso no sucede. En los clubs se te da el dinero en la mano o te hacen una pequeña lluvia a alguien que te cae así en tus cercanías. Pero eso que se ve en los episodios cada vez que alguien que está actuando y tú ves aquella lluvia inmensa de dinero, eso fue algo más que ficticio que se utilizó en la serie. Lo otro que también sucedió que jamás pasaría en vida real es cuando RuPaul, luego de su primer número, en este episodio anuncia al público de que va a abrir su propia discoteca y que es su última noche actuando en ese club y que se va a ir y tal. Eso jamás es algo que sucedería en vida real. O sea, que literalmente nos enseñan a una Ruby Red superdespota fría y literalmente sin corazón en el primer episodio, pero miren como después pues ya nos dan otra perspectiva totalmente diferente del personaje que no viene ya casi que encajar con el comportamiento que ella tiene en este primer episodio. Pues eso no sucede. Ustedes jamás, una draga profesional, una draga que se respete jamás públicamente, le diría a la audiencia para la que está actuando de que es su última noche y que se va y que va a abrir su propia discoteca cuando estás en otra discoteca. Y, o sea, eso es súper antiprofesional, eso es algo que tampoco jamás nadie que sepa de profesión y de trabajo haría porque tú no sabes cómo te va a ir, tú no sabes si va a funcionar o no. Y si tu negocio fracasa o pasa lo que pueda suceder, como en este caso que le robaron los 100 mil dólares a Ruby Red, pues entonces tienes que volver con el rabo entre las patas o sencillamente saber que ahí más nunca puedes poner un pie. Eso es algo que yo siento que fue un poco exagerado porque eso es algo que realmente nunca sucede. Pero bueno, en este caso pasó otra cosa que ayer cansona en el episodio, fue la tan extendida y amelcochada pelea entre Ruby Red y el gordito dueño del club, que a veces yo pensaba que era Eureka haciendo dos personajes, porque por acá estaba Eureka pero luego estaba por acá, eran idénticos maricón. Para mí que eran gemelos, pero bueno, eso también lo hallé como que muy ficticio, muy falso, muy plástico. En este episodio, de hecho, fue en el capítulo donde más queens unidas pudimos ver. Estaba Portia, estaba Manita Luzón, Alexis Mateo, Bianca del Río, Valentina, Eureka. Estaba también Miss Benji. O sea, es el único episodio donde más queens conocidas tuvimos en pantalla. Minisegundos, pero fue en el que más tuvimos. Y pues de verdad que me encantó el pequeño momento que se le dio de protagonismo a Bianca, que fue prácticamente la que más storyline tuvo junto con Miss Benji. El resto literalmente fueron casi que unos cambios, pero de segundos. Y bueno, pues entonces ya luego que RuPaul se va para siempre del club, entonces ya llegamos a la cena en el restaurante chino, donde tenemos entonces a este personaje que se nos introduce, que es bueno Héctor Damián. Ya ni me acuerdo cuántos nombres tenía el delincuentón. Haciendo papel de cubano, pero ojo, él no es cubano. En vida real es nacido en Estados Unidos y su familia viene de Puerto Rico. Y es bilingüe, habla perfectamente las dos lenguas, los dos idiomas, pero en el personaje que él hace es como que cubano. Pero mi amor, en esas partes que él habló español, se le salió el puertorriqueño por encima de la ropa. No estoy diciendo que los delincuentes sean cubanos o puertorriqueños, solo digo de que él no es realmente cubano. Él estaba haciendo el papel de un cubano, pero es puertorriqueño en vida real y tampoco es gay. Es heterosexual, está casado, tiene una mujer, pero de verdad que wow. Mis respetos para este actor, se llama Josh Segarra, me parece. Y bueno, mis respetos para él, porque es súper buen actor, súper entregado. Yo de hecho me atrevería a decir que las dos actuaciones, no dignas de un Oscar, porque tampoco para tanto, pero bueno, digamos de que si... Es que hasta me duele compararlo con un Oscar, pero digamos que si hubiera que nominar a un Oscar a alguien de esta serie, de lo que es el grupo actoral, yo siento de que esas nominaciones fueran para Josh Segarra y para el chico que creo que se llama Michael León, algo así, el señor de color, el ciego. Yo siento de que ellos dos fueron los que se robaron de verdad todo el protagonismo en la serie, en lo que fue drama, entrega, dedicación, interpretación, meterse en el personaje. Sobre todo este niño cuando cogía esos arranques de ataques que le daban, de verdad que él hizo un... Vaya, trabajo espectacular, pero de eso iremos hablando en cada episodio, porque de hecho hubo uno que fue donde ya yo sí de verdad dije, Dios mío, esto es un señor actorazo y ya ustedes sabrán en cuál episodio fue cuando sigamos revisando los futuros capítulos. Y bueno, nada, pues entonces conocemos a este chico. Como ustedes pueden ver, RuPaul está planeando abrir su club. Él le entrega un American Express a la que ambos tendrían acceso, que tiene un fondo de 100 mil dólares. Él se los roba todo, deja a RuPaul en la quiebra cuando va con su amigo a comprar el club. Entonces, también tengo que decir que en este episodio conocemos a la Coco Border, que me encanta. Es un actor, no es una drag. Hay varios actores que en esta temporada hicieron pequeños papeles donde tenían sus personajes drag, pero no son drag reales. Las reales son las de RuPaul's Drag Race que ustedes vieron, algunas que hicieron cameos de dobles en capítulos como, por ejemplo, El Último, donde una de las tantas que estuvo, estuvo Iman Valentino, estuvo también mi amiga de Puerto Rico, Sofía Marala. O sea, que hubo algunos cameos, pero fuera de las chicas de RuPaul's Drag Race, todas las que ustedes ven haciendo drag, no son dragas. Son actores que estaban haciendo el personaje. Como es el caso de Coco Border, que bueno, es casi que el protagónico, digamos, casi que junto con ECG y RuPaul en esta serie. Y de verdad que hizo un trabajo espectacular. Y bueno, la vemos en full drag en el apartamento. Demasiados chistes sobre lo que es las personas ciegas. Algunos creo que pasaban un poquitico la línea de lo políticamente correcto, sobre todo viniendo de un actor que en realidad no es ciego. Está interpretando a un ciego, pero él no es ciego. Y entonces sé que mucha gente eso se lo pudiera haber tomado a lo mejor de la manera incorrecta. La niña en este episodio no me la tragué. Y me pasa algo con el personaje de AJ. Reconozco de que la actriz es muy buena, una niña muy talentosa, pero te lo juro de que si bien la chiquita actuó bastante decente, no creo que dio el 100% de su personaje. Y en este episodio, de hecho, fue en los episodios de todos. Este fue en el que menos me disfruté la actuación de ella. La vi pedante, sedienta, de qué te puedo decir, como que de la actitud que quería dar, pero no llegaba como que a rellenarla. Entonces es como que se me quedó debiendo la niña. El personaje me cayó pesado en este capítulo, como en algunos otros, pero en otros capítulos tengo que decir de que de verdad esta perrita me dejó llorando como una cochina. Hubo algunas escenas en las que estaremos hablando según vaya sucediéndose el capítulo, donde de verdad la niña me puso a llorar como una perra. Ahora, para resumir ya este capítulo, pues entonces a raíz del robo, ustedes saben, entonces RuPaul lo pierde todo. Una vez más todo super falso, porque nadie se queda tan tranquilamente luego de perder 100 mil dólares. Pero bueno, televisión al fin. RuPaul se embarga en hacer su gira por Estados Unidos en esta van viejísima del año 86, cuando descubre de que AJ, que es su vecinita que le ha estado robando, pues se le había metido en la camioneta y se la tenía que llevar con ella a la gira. Así termina entonces este episodio New York. Los highlights del episodio, pues Ruby renuncia al club, se va, luego se encuentra en el restaurante con su novio que le estafa todo el dinero, cuando va a pagar el club no tiene la plata. Su amigo entonces le ayuda a montar el camión para que ella luego de hacer la denuncia de la policía se vaya a la gira, donde por accidente se le mete de intrusa al camión AJ y su vecina de encima que le roba y con la cual va a comenzar un viaje por algunas de las ciudades de esta gran nación. Tengo que decir que a modo grosso este episodio para mí no fue el mejor de la temporada, van a venir episodios mucho mejores, pero lo que sí tengo que decir desde ya es que si hay algo que a AJ le faltaba como personaje y a Ruby Ray le faltaba como personaje en sus momentos separados, todo eso se perdona con el complemento tan grande que se dieron uno al otro una vez que estaban juntos en pantalla. O sea, que entre RuPaul e Easy G la química fue tan grande que cada vez que sus dos personajes aparecían en escena y dialogaban entre ellos era magia lo que sucedía. De verdad siento que hubo muy buena química entre ambos actores. Así que a este episodio le doy un 6 de 10 y si quieren seguir viendo mis revisiones de AJ and the Queen pues entonces estén pendientes porque voy a estar subiendo cada revisión acá en mi canal. Muy pronto estaremos viendo el episodio número 2, la revisión de este episodio que se llamó Peaceful y donde tuvimos la oportunidad de ver a Katia, a James Monsoon teniendo pues apariciones en el episodio. Espero que les haya gustado la revisión. Déjenme saber ustedes qué piensan de este capítulo en los comentarios. Comenta, suscríbete, regálame un like, comparte y nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!